y lo apoyaban, de verdad lo apoyaban pero cuando empezaba el partido cualquier equivocación en una entrega de la pelota aún al contrario el pueblo se le daba a la selección se le daba a la selección intolerantes intolerantes no, hay que apoyar al equipo sí, pero vea, vea mire ese pase entonces, lo que pasa es que aquí esto se nos va a decir como es, como lo pienso ustedes no creen ustedes ni esa es la falla que yo le encuentro al alma de la cual no cree en sus capacidades entonces, ¿qué pasó? yo leía a Olillo ve a Olillo la manera de echarse usted primero le tiene que echar el pueblo al bolsillo ¿cómo? invéntese cualquier cosa entonces inventó ese baile así y así y yo le digo la gente ecuatoriana ahora repudia y yo también lo que hizo Olillo pero hay que entenderlo hizo un borracho pero yo le aseguro que si mencionamos el nombre Olillo aquí le perdonan aquí le perdonan ¿por qué? bueno pero hay una cosa por contestar alguien de ustedes me habló ahora ¿cuál no? fuiste tú ¿qué podría ser Olillo? yo le dije le dije a Pacho dígale a Olillo que compre un edificio y ponga una clínica para lo borracho para que no le peguen a la mujer y esa es una manera de pues no es culparlo pero me parece que al pueblo le va a gustar eso una clínica para ese tipo de problema